hay que prepararnos para ganar álvaro uribe sobre elecciones de 2026 el expresidente álvaro uribe criticó las políticas del gobierno actual y llamó a su partido a proponer soluciones en lugar de odiar a petro el expresidente álvaro uribe vélez a través de su cuenta en la red social x envió un mensaje en el que abordó diversas problemáticas que según él están afectando gravemente a colombia durante una reunión en robledo medellín uribe reflexionó sobre los efectos que las políticas actuales del gobierno están teniendo en la seguridad la economía y la salud destacando el impacto negativo que éstas generan principalmente la población más vulnerable uribe comenzó su mensaje subrayando que el deterioro del país afecta por igual al rico y al pobre y más al pobre señalando que son los más desfavorecidos quienes sufren más las consecuencias según el exmandatario mientras los ricos pueden optar por irse al extranjero o contratar seguridad privada los pobres quedan desprotegidos frente a la creciente inseguridad el rico se va más fácil para el extranjero consigue seguridad privada que le pasa al pobre cuestionó además se refirió a la reforma laboral afirmando que perjudica tanto a empresas como a trabajadores que nos acaban de decir de la reforma laboral como afecta a empresas como afecta a trabajadores enfatizó uribe señalando que muchas empresas han tenido que destinar un presupuesto adicional para cubrir los costos de salud de sus empleados debido a los cambios implementados por el gobierno el gobierno ha destruido la salud muchas empresas ya han tenido que sacar un presupuesto adicional para pagar la salud del trabajador agregó mientras señalaba que el deterioro del sistema sanitario ha generado múltiples quejas entre los trabajadores muchos trabajadores se quejan hoy de cómo se ha deteriorado la salud en los últimos tiempos en su crítica también expresó su preocupación por la protección de la familia y de los menores de edad aludiendo a la superintendencia de salud y su enfoque respecto a la posibilidad de que niños mayores de tres años cambien de sexo respeten a todo el mundo a un adulto mayor que sea atrás respetenlo no le pongan la etiqueta uno no lo tiene que poner etiqueta para respetarlo pero respeten la familia respeten al niño respeten las edades de la naturaleza manifestó el expresidente Uribe también enoció el actual del alcalde de medellín federico gutiérrez y mencionó que algunos de los problemas de la ciudad serán presentados al mandatario local mientras que otros temas seguirán siendo dependidos por sus compañeros en el congreso hay unos temas de medellín que se los vamos a llevar a ese gran alcalde que tiene en la ciudad que es verico gutiérrez afirmó además manifestó su rechazo a la eliminación del régimen simple destacando que ha sido de gran ayuda para los pequeños comerciantes como los tenderos quienes han sido severamente afectados por el cierre de 16 mil tiendas en colombia como van a acabar el régimen simple que tanto la ayuda a los tenderos se han perdido colombia se han cerrado que sepa 16 mil tiendas advirtió Uribe pidiendo medidas para apoyar a este sector de cara a las elecciones de 2026 Uribe lanzó un llamado a su partido y seguidores hay que prepararnos para ganar sin embargo aclaró que no se trata de que uno de sus compañeros gane sino de que gane colombia que no gane uno de nuestros compañeros que gane colombia insistió el exmandatario también reconoció los errores cometidos durante su gobierno y expresó la necesidad de un nuevo liderazgo capaz de corregirlos y cambiar el rumbo actual del país necesitamos tener un gobierno que corrija errores del pasado como unos que yo pude cometer y también un gobierno que sea capaz de cambiar la actual orientación afirmó finalmente Uribe mencionó que no se debe gastar tiempo en odiar al presidente Gustavo Petro argumentando que esto quita el raciocinio y amarga el corazón en su lugar exhortó a estudiar las razones de oposición y a proponer iniciativas que puedan aportar soluciones a los problemas actuales gastarle tiempo a odiar al presidente Petro es inútil para que eso quita el raciocinio eso amarga el corazón concluyó el mensaje del expresidente refleja su preocupación por la situación actual de Colombia y deja claro que ya está mirando hacia las elecciones del 2026 en las que espera que su partido y su ideología logren una victoria que según sus palabras será en beneficio del país y y y y y y y